Hola amigos bienvenidos al canal de costura Hoy aprenderemos a realizar un hermoso chore para niños de 8 años Los materiales son los siguientes Tela polar, tijera, hilo, alfileres y cinta métrica Extendida la tela en una superficie plana ubicamos el modelo de nuestra preferencia En esta ocasión escogimos un chore de niño de 8 años Cortamos guiándonos del modelo Se debe cortar de esta manera una parte más larga y la otra más corta Recuerden que la parte trasera es más larga que la delantera Es un proyecto sumamente fácil de realizar y muy lindo Lo mejor es que lo podemos realizar nosotras mismas como obsequio o como detalle para los consentidos de la casa Vamos cortando guiándonos por todo el borde del modelo En la parte superior la cortamos más ancha Ya que el modelo está arruchada con la elástica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tenemos listas ambas piezas, la trasera y la delantera Cortamos para separar ambas partes Cortamos la pieza delantera ya que es más baja Recuerden que siempre la parte delantera es más baja que la trasera Ahora pasamos costura en esta parte, en la parte superior delantera Pasamos la costura Y de igual forma en la parte trasera Cosemos Al pasar costura nos va a quedar de esta manera Ya unimos las piezas por la parte trasera y la parte delantera Pasamos costura lineal y zig zag para reforzar Vamos a realizarle unos bolsillos Para ello lo vamos a doblar de esta manera Cortamos la tela en forma rectangular Realizamos un rectángulo grande Doblada de esta forma para sacar ambos bolsillos Doblamos una y dos veces Para realizar los bolsillos Lo vamos a ubicar de esta forma Colocamos encima Del rectángulo La parte delantera del choro Y ubicamos hasta donde queremos que llegue el bolsillo Marcamos en la parte superior Y en la parte baja Y cortamos Ese corte nos va a indicar la profundidad del bolsillo Separamos de esta manera Para sacar ambos bolsillos El derecho y el izquierdo Lo vamos a ubicar de esta manera Encima de la parte delantera Y pasamos costura en esta parte El mismo procedimiento del otro lado Lo ubicamos encima Y pasamos la costura Lista la costura Nos va a quedar de esta manera Recuerden pasar costura lineal Y zig zag para reforzar Hacemos unos pequeños piquetes Sin llegar a la costura Esto nos va a permitir voltear Con mayor facilidad Listo los piquetes Volteamos Esa parte la vamos a introducir hacia adentro Y vamos a hacer este procedimiento en la parte interior Doblamos Y pasamos costura en la parte baja Esta es la parte interna del bolsillo Pasamos costura en esa parte En esta parte Y también en la parte superior Cortamos el sobrante Nos va a quedar exactamente de esta manera Pasando costura En los laterales Y en la parte superior También vamos a pasar un refuerzo En el borde Del bolsillo El mismo procedimiento De ambos lados Lista la costura Nos va a quedar de esta manera Cosimos en la parte interna del bolsillo Unimos por la parte de los laterales Y pasamos un refuerzo En el borde del bolsillo Ahora si ubicamos la parte trasera encima Frontal con frontal Y vamos a pasar costura En la parte de la entrepiernas Unimos ambas costuras A partir de allí Vamos a unir También vamos a pasar costura En la parte de los laterales En ambos laterales Lista la costura Ya unimos la parte trasera Con la delantera Nos debe quedar de esta manera Súper fácil de realizar Recuerden que ustedes lo pueden realizar Del color de su preferencia En esta ocasión Escogimos la tela polar Ya que es una tela muy fresca Súper suave Para los niños Ahora para realizar la pretina En la parte superior Cortamos un trozo de tela Sin llegar Sin llegar Al extremo De la parte superior Dejamos un espacio Y pasamos costura En ambos lados Del rectángulo También hacemos un dobladillo A manera de ruedo En todo el borde Ya cosimos Los lados De los rectángulos De la pretina Nos debe quedar De esta manera Recuerden que la tela polar Es una tela Por así decirlo Es decir Estira Y se ajusta Al cuerpo Del niño Por ello Vamos a realizarlo Un poco más pequeña Que la parte superior Del short Vamos a pegar A partir de la costura De los laterales Y vamos a ir uniendo En todo el borde Pasando La costura Para evitar que se mueva Unimos con alfileres En los laterales Guiándonos de la costura Y pasamos costura En todo el borde Recuerden que Recuerden que La pretina Es un poco más pequeña Dos centímetros Aproximadamente Para que pueda ajustar Al cuerpo del niño Es una tela Que estiran Por ello Se va a ajustar Lista la costura Ya ubicamos La pretina Donde corresponde Y nos va a quedar De esta manera Súper lindo Muy fácil De realizar Espero les haya gustado El proyecto de hoy Un hermoso short Para niños De 8 años Recuerden Darle a me gusta Y dejar sus comentarios Y dejar sus comentarios No Gracias.